Deja de buscar justicia. En el vídeo del día de hoy vamos a explicar por qué es importante que dejemos a un lado ese concepto abstracto de lo que es la justicia. Yo sé que aquí muchas personas podrían criticar el relativismo y yo sé que muchas personas podrían sentirse inseguras por el hecho de que alguien venga a decir que nos olvidemos prácticamente de la justicia. Sin embargo hay que reconocer algo. Todo concepto que tú tengas en tu mente, sea lo que sea, la palabra que yo te diga la vas a imaginar, la vas a conceptualizar según tu propia experiencia. Por esa razón es que todo se tiene que interpretar. No hay algo que no puedas interpretar porque ese proceso mental que llevamos a cabo se hace con base en tu experiencia, con base en el contexto en el cual tú te has desarrollado. Eso explica por qué la justicia para los ricos no es la misma justicia que para los pobres. Eso explica por qué razón la justicia distributiva es distinta a la justicia emparejadora, correctiva o sinalagmática. Y así nos podríamos ir a lo largo de la historia con Cicerón, con Aristóteles, con San Agustín, inclusive pasando desde Ulpiano hasta Kelsen, tratando de encontrar lo que es la justicia. Y no te vas a encontrar una definición concreta. ¿Por qué pasa esto? Porque justicia es distinto para ti que para mí, ya que tú y yo crecimos en contextos materiales totalmente diferentes. Y es el entorno material el que determina nuestra forma de pensar. Cada vez que alguien dice yo quiero hacer justicia, será justicia según esa persona. Por esa razón, si tú te das cuenta, la constitución en el artículo 20 constitucional divide dos apartados. Un apartado para la persona que es señalada de haber cometido un delito y otro apartado para la víctima y para los ofendidos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque nadie puede ser medido con la misma vara. Por lo tanto, hablar de un único concepto de justicia y decir yo estudio derecho para hacer justicia, está bien, pero eso será justicia según tú. Y llegar a esa premisa es tan peligroso como querer imponer la forma de pensar de una persona. Por muy noble que sea tu pensamiento, por mucho que quieras sacar a gente de la pobreza, de lo que podríamos llamar injusticia social probablemente, si tú aplicaras tu justicia para esas personas, seguramente para alguien sería injusto lo que estás haciendo. Y nuevamente terminarías por imponer tus dogmas, tus ideas, tu forma de pensar. Gente como Platón definía la justicia como un valor universal y fundamental de donde vienen otros valores y que significa armonía. Pero nuevamente volvemos al contexto histórico en el que Platón se desenvolvió y ese habrá sido el concepto de justicia para Platón. Y después habrán venido los romanos y después habrán venido otras civilizaciones y nadie se pondrá de acuerdo con el concepto. ¿Tú crees sensato aplicar el concepto de un piano de justicia 2.500 años después de que él vivió? Simplemente con hablar de Kelsen, donde yo he sostenido que deberíamos pensar en un post positivismo jurídico, dado que Kelsen escribió antes de la segunda guerra mundial, donde las condiciones materiales eran abismalmente distintas a las de hoy en día. Imagínate pensar en retomar los conceptos del derecho romano. Esto sería casi que absurdo. El hecho de que la justicia entre en el terreno de los valores, nos mete en un terreno fangoso, porque entonces tendríamos que hablar de lo que es bueno y de lo que es malo. Y esa será una discusión de nunca terminar. Habrá donde estemos de acuerdo, tendremos puntos en común, habrá factores en común en una sociedad determinada de lo que considera bueno o malo, pero nunca habría un consenso. Y si no hay consenso de lo bueno y de lo malo, tampoco va a haber consenso de lo que es justo y de lo que es injusto, porque habría que preguntar para quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Todos estos conceptos van ligados a lo que se conoce como lo normal, lo que está normado. Y lo que está normado va en una sociedad concreta, en un contexto histórico determinado. ¿Qué es lo normal? ¿Lo justo es lo normal o lo injusto es lo normal? Mi teoría es que esto no lo puede resolver ningún jurista, porque no estamos capacitados para ese tipo de estudios. Pienso que este estudio le corresponde al psicoanálisis, por ejemplo, y al respecto te puedo recomendar el libro de Eric Fromm, que se llama La patología de la normalidad, que no habla de justicia, pero sí habla de la forma de pensar del ser humano. Y se pregunta si hay una psicología individual y una psicología social, él prácticamente desecha la idea, lo cual nos lleva a una premisa, que es lo justo, que es lo injusto. Por lo tanto, si tú en el 2024 sigues pensando que la justicia es el fin último del Estado, el fin último del derecho, el fin último de las leyes, estás muy equivocado. ¿Qué es lo que te recomiendo al final del día? Primer punto. Mira el caso en concreto, porque no todos son iguales. Por lo tanto, no apliques conceptos universales o ilusamente que pretenden ser universales a casos concretos y determinados. Número dos. Determina si es necesario hablar de justicia o no es necesario hablar de justicia, porque habrá casos donde conforme a la ley no podrás hacer nada más, y entonces tendrás que sacrificar lo que tú consideras como justo frente a la seguridad jurídica. Por ejemplo, cuando la ley prefiere al tercero registral de buena fe frente al que compró primero sin haber registrado en registro público. Y número tres. Busca la seguridad jurídica, que es la garantía de legalidad. Ahí tenemos un terreno mucho más concreto. Eso es lo más cercano a la justicia que podrás lograr, porque la ley se aplica para todos. La ley sí es general, abstracta e impersonal. La justicia, quién sabe. Por lo tanto, con estos tres pasos yo te aseguro que vas a tener mejores resultados que teniendo una ideología de justicia que solamente pertenece a ti y a quien está en su mente. Nos vemos en un nuevo video.